¡Lucharon! ¡A ganar una caída sin límite de tiempo! ¡En la esquina ruda! En la esquina de los Vipers la especialidad es la destrucción. ¡Aquí está! ¡Véanlo bien! ¡El nuevo futuro campeón de esta especialidad! La Huacana Michoacán lo ha erigido como el hijo predilecto de aquella comarca. ¡Mili Apismo Negro! En la otra esquina un joven que viene haciendo un buen trabajo, firme en sus decisiones. Y esta es la carta de presentación. ¡Atomic! ¡Y voy! ¡Qué calor y qué calor! José Luis Cigareda en la producción y dirección general. El cohetero me cae en el hígado, nos están moviendo diabólicos, muy fartados. Pero qué bonito espectáculo. ¡Qué bonito está jugando esos cohetes! Emanuel Pimentel, ¿verdad? Emanuel Pimentel en la insistencia. Es el equipo que viene comandando la producción y dirección general de un evento recién llegado de Beijing, donde pronto habrá minisigaredas a la escena en esta eliminatoria. Viene Atomic, un luchador que quizá no se sepa mucho, pero por algo está inscrito en esta eliminatoria para conseguir en el verano de escándalo, donde vamos a Guadalajara el 14 de septiembre, por el campeonato mundial mini de la AAA. No habría sorpresa a todos los que están, es por capacidad de sobra conocida. Señores Zúñiga, Maroñas, Maroñas, es Zúñiga. Bueno, esto quiere decir que el último invitado saldrá de esta eliminatoria. Mira nada más, mini abismo negro. Aquí Don Pepe Tropicasas cuenta rápidamente. Y hoy nos presentamos en Pachuca. Pero exactamente. Es el estado, la mera. Ah, no es el estado. Ya lo dijiste, pero también suena. Amor de guerra. También suena. Mini abismo negro, él viene por todo, por todo. Bien plantado, haciendo buenos movimientos, como siempre, su característica. Pero este jovencito salió respondón, ¿eh? Salió con agallas y con mucha fuerza. El coraje lo está haciendo valer. Ya hemos tenido la oportunidad de ver a este joven. Y miren nada más, se va a fondo, se va a fondo. ¿Qué te parece con Jesús Zúñiga? Los nuevos valores están empujando. Eliminatoria de ganadores, como bien lo apuntabas. Ahí está el Telahuacana, el terror de Colima, mini abismo negro. Aquí viene Atomic Boy, aquí el lance perfecto. Se tiene que rifar el físico de esta manera para poder ganar la mini abismo negro. De otra, no habrá un capítulo siguiente. Oye, que anda muy contento por aquí. Nos da gusto Javier González, un güero. Un abrazo muy cordial cuando vemos la repetición. Vean nada más. Perfección en el tope. Y este hombre, o este jovenazo, mini Atomic, se tiene que ir ganando ese lugar. Pero está demostrando que le sobran agallas. Sí, así es. Esta sería la segunda presentación de televisión oficialmente de Atomic Boy. Así que lo veremos, ganar o perder. Yo voy por la segunda porque mini Atomic Boy no va a dejar que me pase por encima. Alguien que tiene capacidad, sin embargo, no más que la de él. Que se va a convertir en campeón. De acuerdo, de acuerdo. Y ahí está la verdad, Maroñas. No lo he visto. La verdad. Ay, ay, ay. Se rindió. Lo estábamos diciendo. Lo predijo el señor Arturo Rivera. Es que el castigo a la rodilla fue impresionante. Y nos vamos a la pausa. O sin la venia de Maroñas y el señor Arturo Rivera regresamos. Caray. Monterrey en Televisa Deportes.